Mira mi cara, mala es barrio, tinda y malandradas Clara, mala fama y mal hablada Mi swing de clara, para esa gama de acá no pasa nada O a la alta gama, mala es puro bla bla el drama Cuando el prejuicio es alto es cuando a mi mas me gusta Tu juicio va a ser en lo alto, acá viví los rucas Yo mi película sin desprestigiar con tu historieta Yo soy un bipolar que escupe duro y sin careta Cruzando la esquina el problema y la envidia me buscan bronca Pero aprendí ma, corto cabida seguí tu tropa Porque la puta, es que está todo bien con todos los compas Saben que yo ando en mi nota, nada más entendemos loca Mi señor, me brindó este don Que también sabe como soy Ser gueto es ser mandinga y Dios Oligar, calla mi oligar Mami, el diablo está en el gueto y sabe que acá hay cabida Con Dios y salen a pasar la cheto y nadie se entera y queda acá Mami, el amor no es eso que encontraste, acá lo encontrarás Están mis ángeles, mis demonios y desastres, no hay desigualdad Atarizuaga, parla, jerga, para camaradas Plagas, cremas, hienas, pura flama Safari high class, palmas bravas cargan malas damas Nómbrala, amala esa mama y guardala cargada Ando paseándola, pero me da avísenles Que hay que portar papá porque acá son cuadras difíciles Las cicatrices, vivencias me hicieron así por completo No me analices, mi santo ya sabe y está todo lleno Llevo felicidad a los lugares de los chacales más marginales Dale, importe ese bonito señor que usted ya sabe Nadie, yo no soy nadie, pero esto sí que lo vale Padre, por mi sangre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén Estudar, por Gordorio Homes Chantas, brindas, elegantes, por Guachas, portugueros, molastrón Yo los canto para el gueto, bro Mami, el diablo está en el gueto Y sabe que acá hay cavidad Con Dios si salen a pasar la cheto Y nadie se entera y queda acá Mami, el amor no es eso que encontraste Acá lo encontrarás Están mis ángeles, mis demonios y desastres No hay desigualdad Llevo felicidad a los lugares de los chacales más marginales Dale, importe ese bonito señor que usted ya sabe Nadie, yo no soy nadie, pero esto sí que lo vale Por mi sangre, Padre, Hijo, Espíritu Santo No hay desigualdad a los que usted ya sabe No hay desigualdad a los que usted ya sabe No hay desigualdad a los que usted ya sabe